¡Paco! 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 ¡Ay! ¡En cámara! ¡Caíste en cámara! ¡Qué clase de candela! ¡Ay! ¡Déjame verlo! ¡No puede ni moverse, en serio! ¡Déjame ver el display ese, Giovanni! ¡Ah! ¡Pero yo no sabía! ¡Ya tengo un nuevo nombre! ¡Pastajana! ¡Vale! ¡Mira cómo se saca el casuncillo de las nalgas! ¡Buena pelota! ¡Qué joven! ¡Tírale! ¡Dónde está mareado! ¡Pobrecido! ¡Oye! ¡Es que el choque! ¡Oye! ¡La vestimenta no la acompaña! ¡Bien! 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 ¡La estilla mía está con el tajá, caballero! ¡Es una forma que yo conozco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se equivoca con Jorge! ¡Pongo en esa parte de la vida! ¡No! ¡Ya ando los perdúes! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Sí! ¡Ya ando los perdúes! ¡Bien tirado! ¡Bien tirado! ¡Oye! ¡Bien! ¡Bien tirado! Ana Gomi Gomi Ana Giorgi Gomi 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 Nuestra En ese partido a mí me gusta por artejado honestamente, pero no pueden votar pelotas, tu bomba no puede votar pelotas porque si no... Ahora, cuando tengo un chance, enseñe el carro que va para el primer lugar. A la derecha está. El premio. El premio, güey, para el primer lugar. ¡Vamos! ¡Vamos, George! Aquí tenemos a los fanáticos, aquí tenemos el carro, el ganador del primer lugar, este es el premio, este es el verdadero domingazo, en vez del sabadazo, el domingazo. Ganador se lleva el carro. Hola. ¡No, no, 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 ni no, 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 no. ¿Cómo está hoy? No sé. Lo arreglaron Le dieron como dos ideas, mano. Este niña trae cuatro y le dieron dos ideas, mano. No, pero como se me ha ca... Se me ha metido cojones en la oreja un... ¿Cómo se llama? Fronten y cubano. No, no sale en el teléfono. Sí, como no, lo que tú no sabes entrar. Ahora te lo voy a enseñar aquí como va el vestido. Te lo enseño bien. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es Rancé versus William. Se llama el título. Este es... B, S. Ve, corta, S. No, no, no. Nomás hay que caer hasta el final, ¿no? Sí, de 24, 23 para arriba. Hoy yo llegué tarde. ¡Uy, ya! ¡Esa es! ¡Ace ladillo, se ladillo! ¡O te gusta! Este punto se llama, quítame lo que me mata Cuidado, no toquen la pantalla que está grabando Tengo que cargarle la equipa, por favor 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 Tengo que cargarle la equipa 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 Dale el turno More video, dale para atrás Dale para atrás More video, tiene estilo Cuando dice more video en la frontera Miren para que ve Gracias Vamos, vamos Vamos, la pegó Tiene aire, quítale la boca Vamos, woman 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 Como están, como están Escoja el árbitro Miren La clara y eso Vamos, woman Vamos, woman Esta gente está un roquillo Ahí, ahí, ahí Que fija Que fija Y Jorge, no piensen mucho. Juanma, coge tu tiempo, estás perdiendo los puntos por cansancio. Ahí tenemos a Gustavo dándole indicaciones, calentamiento. Aquí tenemos los futuros propuestos de la cancha. Miren, 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 este deportista con un cabo de cigarro en la boca. Parte el alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No, imagínate, nadie quiere, bro, esto cansa de grabar esto. No, ¿y quién grabó? Una de una partida, tiene que estar 15 minutos para poner esta tabla aquí parada. Ya yo compré un trípode, pero no me ha llegado. Para pararlo acá atrás y olvidarme. Yo tengo una primavera que tiene un ferma a la foto. Ah, sí, sí. Cuando le regalaron eso, se lo regalaron el trípode. Sí, sí, sí. Tú lo paras aquí y te olvidas eso ya. Hasta puedes grabarte tú mismo jugando. Sí, sí, eso es lo que hacemos. Ella siempre tirando fotos, tirando fotos y nunca salía. Hasta que ella dijo no, no. Y en la última cámara Nikon de esa Super Heavy que le regalaron, vino con su patita y todo. Gracias por ver más denuncia. Hola chicos. Genial, ¡sabios con su patita! . . Casi .